Ana Gabriela Guevara, la primera mujer en dirigir la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, afirma que trabajará por ejercer el presupuesto con cautela y de manera oportuna para el desarrollo del sector. El presupuesto lo hemos ido recibiendo, pero no en la forma que se hacía en años anteriores. En años anteriores llegaba en un solo ejercicio todo el presupuesto y ya había libertad para ejecutar ese presupuesto como fuera y a criterio. Hoy hemos estado recibiendo ese presupuesto mes a mes y de alguna manera nosotros hemos tenido que ir ejecutando ese presupuesto mes a mes con las federaciones y con los planes que se han venido entregando. Nunca va a ser suficiente, lamentablemente en el pasado, no muy lejano, pues se tuvo el presupuesto más alto de la historia del deporte, que fueron alrededor de 7 mil millones de pesos y que lamentablemente no nos vemos reflejados. El presidente está claro, lo hablamos, él es un entusiasta del deporte, le gusta mucho el deporte y me dijo arranca con ese presupuesto y vamos viendo en el camino si hay necesidad de poner más presupuesto para el deporte. Pero él está muy creyente de que tenemos muchas cosas que mejorar y también de que se puede poner más presupuesto. Pero también es cauteloso de ir paso a paso y llevarlo dentro del plan, no desbocarnos, porque pues sí recibimos esto un poco en ruinas y se hizo mucha infraestructura sin lógica y sin ningún sentido de crecimiento. Entonces fue gastar por gastar. En entrevista con Otimex, la sonorense señaló que en esta nueva etapa del deporte los gastos para los eventos serán compartidos con las federaciones. No, no ha afectado. Lo que pasa es que, vamos a decir que en los usos y costumbres de cómo se hacía esto, llegaban y pedían eventos y todo se lo querían encajar a la institución. Debe de ir compartido. Las federaciones solicitan esos eventos. La federación tiene que poner una parte de ese dinero, la federación internacional da dinero para ese evento y el Estado acompaña, pues en ocasiones con una parte económica y en otras ocasiones pues comparte la infraestructura o los gobiernos estatales acompañan también con gastos de hotelería, infraestructura, logística, o sea, gastos que van, pues se van ahí equiparando, ¿no? De hecho fue una indicación del presidente desde que llegamos, de que no tomáramos eventos onerosos porque hubo ya casos de que hubo un cancelador mundial que más que traerle beneficios a México le trajo perjuicios por multas y por el costo que implicaba tener el evento. Para la medallista olímpica es clave la comunicación entre autoridad y deportistas para que el atleta no pierda la competencia por la burocracia. Llegar aquí pues ha sido como un aliciente y un gusto común, para mí el poder estar ahora en este gran reto y pues para ellos el saber que pues conozco y viví toda la dinámica que esto trae. Aquí yo fui una crítica y siempre fui muy insistente de esa situación y yo creo que no es porque hoy esté aquí, sino porque creo que es una máxima en la vida que si tienes comunicación las cosas pueden cambiar. Cuando existen las condiciones yo creo que eso a mí no me quita ni me da, o sea, finalmente yo lo único que hago aquí pues es dirigir y ejecutar lo que se tiene que hacer y esa es mi labor, esa es mi misión, asumir el papel de funcionaria pública. Con información de Roberto Herrera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.